Buenas noches, vamos a comenzar la conferencia con Jaime Lozano. Tenemos la primera pregunta para María Fernanda con tu DN. Jaime, para mí es evidente el crecimiento que ha tenido esta selección en las últimas dos fechas, en septiembre y ahora en octubre, pero me gustaría saber tu percepción al respecto de en qué han crecido y en qué han mejorado después de estos cuatro partidos. Hemos crecido, evidentemente, el trabajo, el trabajo y la credibilidad que tienen ellos en el trabajo. Mientras más días podamos estar juntos, creo que el equipo va a jugar mejor, esto es evidente. Reforzar que es un proceso. Yo creo mucho en los procesos. Había hablado antes de este partido que era el último de preparación de cara a un paso importante que nos jugamos en noviembre. Y la confianza. Y creo que eso es sobre todo la voluntad que ellos tienen para el trabajo y la credibilidad que les da el trabajo que les damos. Porque después, si trabajamos algo o les dices algo que va a suceder en el partido y que de cierta u otra manera lo puedes resolver o pueden salir las cosas y suceden, creo que eso te va dando mucha credibilidad con ellos. Entonces, yo estoy muy agradecido de poder vivir estas experiencias tan bonitas, de poder dirigir un grupo de grandes personas y excelentes jugadores. Pero era un paso más. Hoy era un paso más de cara a lo que nos viene inmediatamente en noviembre. Estamos con Eugenio. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buenas noches. Eugenio Robles de Grupo Multimedios. Muchos se habían hablado en las últimas semanas. También ayer se volvió a tocar el tema de Santiago Jiménez. Hoy, ¿cómo evalúas el partido de Santiago? Porque igual que a Raúl, que a Henry, muchos van a decir es que no la mete, es que no la mete. Pero creo yo que también es un chavo que debe de ir construyendo su proceso. ¿Cómo evalúas la actuación hoy de Santiago Jiménez y qué te dejaron la participación que tuvieron tus tres delanteros? No, bastante. Sí, bastante buena. Diego Santi es un delantero, creo que es del que más hemos hablado en esta fecha FIFA, que pasa un gran momento en su equipo, que hoy hizo un muy buen partido, que nos ayudó muchísimo a defender, que no es poca cosa que un delantero te ayude tanto a defender, que tuvo opciones de gol. El equipo y él también se generó algunas opciones de gol y eso siempre va a ser importante que suceda y que ya hará muchísimos goles más con la selección nacional. Pero de él, del mismo Henry, cómo entró con esa frescura, ayudarnos en los últimos minutos y sobre todo también de Raúl lo quiso hacer unos días. Yo muy tranquilo es lo que les digo, creo que tenemos que estar agradecidos de que tenemos tres delanteros en buen momento y es una competencia sana para todos y el beneficio total es para la selección de México. Seguimos con Rodolfo. Rodolfo. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches aquí. Rodolfo Landeros de Fox Deportes. Con base a lo que decías ayer, que querías ver una selección valiente que fuera protagonista con y también sin la pelota. ¿Qué balance haces en cuanto al funcionamiento de esta noche? Y desde afuera daba la impresión que México estaba jugando más que un partido de preparación, como si fuera un partido que te diera tres puntos, quizá algo más. ¿Cómo lo viviste desde adentro? Mira, contrario a lo que pensé, con mucha tranquilidad. Porque uno va viendo desde el inicio cómo va a salir el equipo. Yo lo comentaba y lo pensaba y se lo dije a mi cuerpo técnico. Lo único que quiero es que mantengamos la identidad. Que no importa el rival que esté enfrente, busquemos siempre con nuestras fortalezas ser protagonistas. Que no nos arrepentamos de esta bonita oportunidad de exigirnos al máximo y dar un buen espectáculo a toda la gente que nos acompañó hoy. Y creo que lo viví tranquilo. Ellos creo que lo disfrutaron también porque los veías en la cancha disfrutar. Y eso es importante. Que hablábamos en la charla de partido un poquito, los que estuvieron en Rusia, qué habían pensado, cómo lo habían vivido y cómo habían terminado. Y saber que es un partido más. Y saber que es a lo que nos dedicamos. Y saber que es algo que hemos hecho todas nuestras vidas y que estamos preparados para este tipo de rivales. Y no es fácil. No es fácil porque Alemania siempre va a ser un fuerte candidato. Pero así como buscamos jugar de tú a tú, pudo haber salido un resultado totalmente adverso. Pero yo me hubiera ido tranquilo, de verdad, si el equipo hubiera mostrado esa confianza. Porque nuevamente nos vamos abajo en el marcador con Alemania y remontamos, que no es cosa fácil. Entonces, yo creo que el equipo está forjando este proceso. Está forjando la mentalidad de buscar competir contra cualquier rival de la mejor manera posible. Es muy probable que en el camino tengamos tropiezos. Es muy probable que no tengamos buenas actuaciones. Y hay que aprender de ellas, asimilarlas rápido y seguir adelante. Porque el fútbol es totalmente presente. Me voy contento. Estoy muy contento y agradecido por la confianza de los jugadores, por mi cuerpo técnico, por el staff que nos acompaña. Y porque todos preparamos esta concentración de la mejor manera posible para aprovechar este par de partidos. Sigamos con Mauricio. Hola, Jaime. Mauricio May de ESPN. Buenas noches. Jaime, estoy seguro que cuando asumiste como técnico de la selección mexicana, tenías marcado en el calendario esta fecha. Primero, por las conclusiones pertinentes que quiere sacar de cara a la fecha FIFA de noviembre. Y segundo, por lo que representa enfrentar a una selección como la alemana. ¿Qué enseñanza en lo personal te deja el compromiso de esta noche, Jaime? En lo personal, saber que le puedes competir de tú a tú a cualquier selección, siempre y cuando haya certeza, que se tenga el orden y que se mantenga el plan de partido con la atención y la concentración adecuada. Creo que ustedes vieron, un poco habló Nagelsmann de lo que éramos y fue lo que mostramos. Un equipo que no es lo más importante, aunque lo queremos tener el balón, sino generar opciones de gol y es lo que más buscamos ante cualquier rival. Creo que eso a mí me deja contento y el aprendizaje es ese, que podemos. En verdad que si trabajamos conscientemente, si hacemos concentraciones y cada día nos esforzamos por mejorar, por ser un mejor grupo, por ser un mejor equipo, por tener claras las cosas que tenemos que hacer con y sin balón, creo que este equipo de cara a las competencias que tendrá en cada verano puede llegar muy fuerte y darle mucha alegría a la gente. Seguimos con Luis Castillo. Hola Jaime, buenas noches. Luis Castillo. En la selección mexicana normalmente este tipo de partidos a los entrenadores les suele marcar o para bien o para mal su gestión. Hoy ahí está un 0-7, un 0-4 contra Argentina, algunos 5-0 si nos vamos para atrás. Para bien o para mal, en tu caso, nos parece o me parece que lo está marcando el inicio de tu gestión para bien. Confianza y qué más se ha ganado tu equipo y esta selección y tú particularmente con lo que hoy has mostrado frente a Alemania. Yo creo mucho, y no es porque yo esté aquí, yo creo en los procesos. Eso esté yo o estéril que esté, yo creo mucho en los procesos y creo que con el tiempo, si has elegido bien, todo proceso tiene que llegar a un buen puerto. Entonces, el fútbol, lo repito, me parece que es presente totalmente porque serviría de muy poco hacer una muy buena semana o fecha FIFA de octubre si en noviembre no se cumplen los objetivos. Y eso lo tengo claro y lo tiene claro el grupo. Sí, hoy fue un paso importante, te repito, pero no era un objetivo ni una meta, era un paso importante a dar para medirnos con un rival de mucha jerarquía, para imponer condiciones, para estar muy atentos y defender y tomar las mejores decisiones durante todo el partido. Y encima, si vemos que venir de atrás contra este tipo de rivales no es cosa fácil, pues también una estrellita más. Pero creo que ganamos en eso, sobre todo en confianza, en confianza y el grupo creo que la tiene y la ha demostrado desde el primer día que llegamos, pero ojalá que esa confianza la tengamos mucha más gente, mucha más gente porque la energía que se vive cuando sales a la cancha en estos partidos es la que también ayuda al jugador a responder de la mejor manera cada que le toca participar. Y yo quisiera que pudiéramos tener una narrativa mucho mejor de cara a lo que nos viene de aquí. Seguimos con Jorge Rubio. Buenas noches, Jaime. Jorge Rubio de TUDN Radio. Históricamente, en estos partidos México se crece y da actuaciones como las de esta noche, pero después toca enfrentar a rivales de menor envergadura y el nivel futbolístico baja. Vienen partidos ya contra la CONCACAF. ¿Qué hacer o cómo hacer para que México mantenga este nivel futbolístico y este nivel de actuaciones contra cualquier rival? Creo que la exigencia, la exigencia que cada uno tenga, un poco hablamos de eso, la exigencia, primero en su club, de ganarse minutos, de mantenerse en un buen momento, mantenerse compitiendo al más alto nivel posible y después la competencia interna que puedan tener en selección nacional. Yo creo que eso es importante, sin importar. Y lo dije, me parece, hace dos conferencias, creo que la exigencia no viene del entorno. No tendría por qué venir del entorno. Y el rival en turno tiene que venir con uno mismo. Esa es la exigencia que estamos buscando, que les estamos recordando a cada rato, que cualquier entrenamiento sirve para mejorar algo. No es venir y mantenernos, sino venir y pasar bien el día nada más. Es para mejorar. Si queremos hacer cosas importantes, tenemos que tomarlo de esa manera. Y me parece que poco a poco lo vamos demostrando, vamos a generar esta cultura de trabajo, esta cultura de mentalidad ganadora, esta cultura de querer tener una identidad que nos represente en cualquier cancha y contra cualquier rival. Lo que más queremos es eso, que eso lo tenemos que demostrar siempre en cualquier lugar y ante cualquier rival. Seguimos con Rubén. Hola, Javier. Sí, hola, Rubén. Tenía años, años, y no hubiese una selección mexicana con esa actitud, con ese fútbol, con ese carácter. ¿A qué le atribuyes esta presentación del día de hoy? ¿A tu trabajo? ¿A los diez días que tuviste? ¿A qué has sembrado de nueva cuenta en el seleccionado el deseo de sudar la camiseta como se debe, con responsabilidad, con trabajo? ¿A qué le atribuye Jaime Lozano el éxito de esta noche, independientemente del marcador, independientemente de los resultados? No te agradezco, Rubén. Primero, lo atribuyo a aquellos que quieren que así suceda. El jugador quiere dar una versión importante, quiere hacer un proceso exitoso, quiere que a largo plazo el Mundial sea inolvidable para todos y sabe lo que representa estar vistiendo la camisa de la selección. Me parece que si ellos vienen y tienen ganas de venir y están contentos y se encuentran con amigos y les generamos nosotros, el staff, cuerpo técnico y toda la gente directiva, ese entorno para que estén bien, que en verdad estén bien y ellos se dediquen única y exclusivamente a entrenar muy bien, alimentarse muy bien, a descansar muy bien, a estar bien mentalmente y salir y competir como lo hicieron el día de hoy. Hay que darles eso y después hay que exigirles, evidentemente, pero hay que generarles este entorno que ellos tanto piden. Hay que escucharlos también. Es importante saber qué piensan, cómo se sienten, no solamente en el aspecto profesional, también en lo personal. Creo que es un todo, Rubén. Es un todo. Ellos, yo repito, estoy muy agradecido por lo que han logrado, por lo que hicieron, porque estas experiencias son muy bonitas de vivir y más porque nos toca estar en primera fila. Y vamos con la última pregunta con Nick, que va a ser en inglés, pero la van a traducir al lado. Gracias, Nick Kerry, de WHIY. Con esto como un venue de la futura de la futura, ¿qué pensaste de el estadio y el público? La pregunta es que con este estadio siendo sede en el próximo mundial, ¿cuáles fueron sus pensamientos de la noche de hoy? La atmósfera, ¿cómo se le hizo la afición en el estadio de la noche de hoy? Sí, hermoso. Hermoso el ambiente. No sé si era la final nuevamente o un Super Bowl. Tantos juegos artificiales que hubo. Me encanta. Me encanta porque hacen que todos vivamos una experiencia inolvidable. Más allá del partido, que creo que las dos selecciones salieron a brindarse de la mejor manera y exponer el mejor fútbol posible, me gusta. No recuerdo haber estado en este estadio antes, pero me encantó. Me encantó cómo se vivió. Creo que es un estadio enorme y me encantó también verlo con tanta afición mexicana. Muchas gracias. Gracias a todos.